Hola, mi nombre es Gabriel Brito y nosotros nos llamamos como Espacio de Arte Piedra Vizcacha. Perseguimos todo lo que es artesanía con sentido, rústico, trabajamos la artesanía en piedra, la orfebrería y varios espectros del ambiente de la decoración. Mi papá originalmente lleva 40 años trabajando en la artesanía en piedra, él era 100% piedra. Nosotros con mi hermana, que se llama Camila, nos sumamos el año pasado, efectos de la pandemia, nos tuvimos que reinventar, llevamos un año tres meses. Yo aprendí el oficio de la artesanía en piedra y le fui dando otros toques un poquito más culturales a las piezas que nosotros confeccionábamos, dándole como un cariñito a la mente también. Primero que nosotros somos productores, nosotros somos una familia de artesanos. Nosotros hacemos nuestras cositas. A pesar que es súper valorable la gente que revende, nosotros somos los que confeccionamos todo lo que ustedes van a ver acá. Eso primero, tratamos de dar un toque un poco más familiar. Somos súper flexibles también en temas de valores y queremos que de cierta manera todo el mundo tenga como un toque rústico chic en su domicilio, muy relacionado a un pedacito de lo que nosotros hacemos. Nosotros siempre hemos pensado que la atención para nosotros es un viaje, desde que el cliente entra desde la calle hacia nuestro puestecito. Entonces, de cierta manera, siempre tratamos de ser súper cariñosos, súper enfáticos en que nosotros hacemos nuestras cosas y que de cierta manera también tratamos de buscarle una explicación como cultural y ancestral a las piezas que nosotros confeccionamos. Este viaje que me hizo llegar a este tipo de trabajo me hizo conectarme también con un poco de la naturaleza, también con la ayuda al planeta. Entonces, he tratado de buscar un sentido totalmente distinto a los otros locales. De hecho, soy súper reacio a visitarlo, y no es por un tema de egoísmo, sino que la mente muchas veces copia inevitablemente. Entonces, trato de que sea nuestro espacio súper auténtico. De hecho, perseguimos crear leyendas propias del espacio. Tenemos algunas tradiciones propias, como que los clientes nos dejen un deseo, en un buzón de los deseos que después lo vamos a conocer. Y nosotros todos los primeros de enero, a partir de este año, los vamos a quemar en un saumerio natural, pidiendo al universo por esa familia. Y ellos piden algo para sí mismos y también, de cierta manera, nos regalan algunas palabras por nuestro espacio o deseándonos algo a nosotros como familia. Entonces, vamos a crear distintas tradiciones en este lugar. Primero descubre que hay un montón de cosas que ellos mismos pueden hacer, con bajo presupuesto y solamente con empeño. Nosotros, además de trabajar la artesanía en piedra, trabajamos mucho la artesanía con sentido, o la artesanía también reutilizable. Tratamos de que no todo sea un cachureo o basura, sino que vamos recogiendo distintos elementos que a lo mejor a veces dejamos de lado y se pueden, no sé, producir algo súper, súper, súper propio en un espacio que a lo mejor estaba un poco abandonado. Entonces, la gente acá, una de las cosas que más valora, por ejemplo, es que nosotros somos súper diversos y dispersos. Nosotros apuntamos al tema de la diversidad. Acá entra un montón de gente, distintas edades, distinta ideología, distintas sexualidades, y para nosotros aquí son todos iguales. No porque una persona entre, no sé, con un Dolce & Gabbana, nosotros le vamos a pegar el palo con el precio. No, para nosotros todos son iguales y cobramos solamente por el trabajo que nosotros hacemos, siendo también un poco consciente con el bolsillo de los demás. Tuvimos que romper un poco paradigmas con el espacio a lo que ya está como instaurado propiamente tal en la zona. Entonces, eso primero generó un anticuerpo, porque, claro, pasábamos a llevar una modalidad de trabajo que era la de mi papá, pero él finalmente cedió, tuvo que ceder. Pero él nos apoya, él de hecho trabaja con nosotros. Como yo siempre lo digo, yo trato de absorber su experiencia y sumarle un poco el toque de nosotros, que es un toque un poco a lo mejor más juvenil, un toque que quizás mezcle distintos tipos de materiales, y para que esto también sea un poco más sustentable. Porque generalmente por la piedra es muy difícil vivir si uno tiene poco material. Entonces hemos tratado de mezclar distintas cositas, o sea, hacemos desde pan amasado hasta, no sé, piletas de agua que tiran fuego y que tiran agua. Hemos mezclado materiales, por ejemplo, en las piletas de agua, mi papá estaba acostumbrado a que solo funcionaban con agua. Nosotros le hemos instaurado también el fuego a través de fogones con biocombustible. Entonces se han mezclado distintas partes de la familia en una sola pieza. Es duro porque nosotros generalmente bloques de 6, 7 metros de diámetro, nosotros tenemos que ir partiéndolos con cuña hasta que la piedra cede y se vuelven dos bloques. Y después de esos dos bloques hay que transformarlos en ocho bloques exactamente con el mismo proceso. Cada bloque que nosotros traemos al espacio pesa aproximadamente 500 kilos, una tonelada. Y eso nosotros tenemos que cargarlo hoy día con maquinaria. Y algunas piezas las vamos arrastrando como los egipcios, con polines abajo, le vamos corriendo el palo y la artesanía propiamente tal. Claro, le intervenimos con maquinaria muchas veces, pero todavía trabajamos a la antigua con martillo, cincel, puntero. De hecho nosotros en nuestro Instagram, que es Artepiedra Vizcachas, vamos también creando un poco de conciencia con el oficio. Porque esto a lo largo del tiempo como que se ha desvalorizado un poco. La gente piensa que por ser una piedra muchas veces no vale lo que el trabajo involucra. Entonces nosotros vamos subiendo todos los procesos, desde la extracción del material hasta cuando la piedra está en bruto y después confeccionarla y después mostrarle el resultado. Para que la gente de cierta manera también cree conciencia con los valores que nosotros, que son súper accesibles dentro del rubro, pero que la gente entienda que atrás de esto hay un costo asociado. Una mano de obra, un tema de transporte, un tema de generar una decoración distinta, tirar niveles, un montón de cosas. Primero, porque somos un espacio distinto. Segundo, porque yo no trato a los clientes propiamente como que me vengan a comprar. Acá los clientes pueden entrar, mirar, agradecer de cierta manera lo que nosotros ponemos en escena, pero no es necesario que compren. Para mí esto es como un santuario de mi familia. Entonces que la gente venga solamente a apreciar lo que nosotros hacemos, a mí también me sirve porque me genera un marketing visual. La gente que va pasando dice, oye, hay alguien ahí, algo están haciendo, me voy a bajar. Entonces, más allá de que compren, yo los invito a que nos visiten. Nosotros somos una familia súper unida. Acá nosotros damos un trato súper familiar a la gente que viene. Y tratamos también de escucharla. Acá hay gente que viene y conversa por horas. Y nosotros somos malitos para conversar. Entonces, muchas veces la gente no cuenta hasta sus problemas. Y después se va. Y nosotros generamos como un amigo cliente. Después la gente nos visita, a veces nos traen presentes. O a veces nosotros mismos devolvemos, a veces una tristeza. Como, no sé, vos con un cristal de regalo. O cuando sentimos realmente que hay una cercanía, nosotros también hacemos una especie de intervención emocional. No somos chamanes ni nada. Pero tratamos de entender que muchas veces solamente escuchar ayuda también al otro. Porque todos somos realidades distintas. Somos universos distintos. Para mí un problema quizás no es tan grande como para la otra persona. Entonces también perseguimos eso. Nosotros somos clientes y muchas veces el trato es súper frío. Y nosotros tratamos de dar un vuelco a esa frialdad. Mira, yo de profesión soy ingeniero comercial. Yo me dediqué harto tiempo al tema de las telecomunicaciones, en temas de fidelización de clientes. Trabajé igual para empresas grandes. Pero el 2018 nos hizo cada uno abandonar su espacio. Y ahí pasé por distintos oficios que yo creo que la vida me llevó a que yo aprendiera ciertas cosas para yo llegar a esto. Porque yo antes no clava ni un clavo. Y mi hermana, nosotros tenemos 17 años de diferencia. Mi hermana es técnico agrícola y ella también pasó por distintos trabajos súper estresantes antes de llegar a esto. Y ella sin querer había hecho un taller de orfebrería en su colegio. Y yo como me dedicaba solamente a trabajar, a trabajar, no tenía como mucha noción. Y para mí la idea es que toda parte de mi familia de esto sea protagonista. No solamente yo. En un minuto yo como empecé a decorar, a trabajar la piedra. Yo en un momento fui como el principal. Pero yo buscaba que todos tuvieran aquí como su espacio. Mi hermana me ayudaba con los clientes solamente. Y un día ella me mostró algo que había hecho. Y yo quedé así, oh wow. Y le empecé a comprar su herramienta. Y ella empezó a ser autodidacta. Y ahí yo la empecé como apuntalar a que hiciera otras cosas. Como colgantes de viento, consentío, mandala. Le di solo el puntapié y ella ahora hace sus cosas sola. Entonces ella también ha aprendido todo el rubro de la piedra. También ha entendido los esfuerzos que involucra. Y también estamos como apuntando a que ella sea como un poco más profesional en el tema de la piedra. Porque acá se necesita la experiencia. Pero también se necesita un poco de juventud y belleza. Porque mi hermana yo creo que cumple juventud y belleza. Le falta solamente un poco más de experiencia. Bueno, yo los invito a que conozcan un pedacito de nuestro trabajo. Cada una de las piezas que ustedes van a ver es un pedacito también de nuestro corazón. De hecho le hemos puesto como mucho, 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 mucho empeño a las cosas que hacemos. Acá como les digo van a encontrar artesanía en piedra, decoración rústica, antigüedades, renovada. Y una atención que de verdad es sin igual. Nosotros tratamos de diferenciarnos. Así que los invito a conocer Arte Piedra Vizcachas. Hola, buenas. Mi nombre es Camila, Camila Abrito. Soy hermana de Gabriel. Tengo 20 años y soy parte de Arte Piedra Vizcachas. Y soy Orfebe. Bueno, en realidad yo me dedicaba a algo totalmente distinto como dijo Gabriel. Yo era técnico agrícola. Y al final como que la vuelta de la vida como que me hicieron volver como a este rubro. Y en realidad he tratado como de ser, como tener una marca propia que no sea igual como al resto. Y en realidad al principio me dediqué como a hacer pulseritas, colgantes y esas cosas. Y al final me fui sumando a otras cosas como los móviles de viento, a trabajar las cosas con sentido. De que la gente llegue acá y que no sea llegar y comprar, sino de que tenga un trasfondo de lo que es, de que a veces las cosas, si uno tiene fe, tienen un significado totalmente distinto para uno. Bueno, en este minuto estoy haciendo móviles de viento y que ahí ustedes van a pasar a verlo y van a revisar como lo que estoy haciendo. Estoy haciendo colgantes. Estoy haciendo como algo distinto como todos los días, como para que sea un poco más diverso. Acá nosotros trabajamos de luna a domingo, desde las nueve de la mañana hasta las seis o siete de la tarde, porque nosotros vivimos acá. Entonces, eso, está abierto todos los días aquí. Y aquí está la puerta abierta. La verdad es que lo valora. Valora harto como el trabajo que nosotros hacemos, porque se nota como el cariño que uno le quiere colocar en cada producto que nosotros realizamos. Entonces, eso igual se ha valorado harto y eso lo agradecemos. Sí, lo invito aquí a Arte Piedra Vizcacha. Estamos situados acá en las Vizcachas. Entonces, tenemos abiertos todos los días y si quieren darse una vuelta, felices de atenderlos.